Hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube y bueno en este video te voy a mostrar lo que es este artículo que encontre yo por ahí por... ¿Cómo es que se llama? Por un foro que me pasaron, este es un artículo sobre la ley 284 acerca sobre los... ...la pena sobre los embargos en falso y todas esas cosas. Cuando yo les dije la vez pasada, ¿se acuerdan que la vez pasada yo a ustedes les dije que... ...en el video anterior que les estuve yo hablando sobre los embargos verdaderos y los embargos falsos o injustos? Bien, pues les voy a dejar este decreto en la descripción del video para que puedan pues leérselo. Este es un decreto que salió el 22 del 6 del 2017, esto tiene prácticamente ya hace dos años, pero hasta donde se, esto sigue vigente. Ok, y pues leemos, dice así, no sé si se logre anotar la letra, pero les leo, dice... ...decreto por el que se reforma el encabezado del capítulo primero del título décimo octavo y se adiciona el artículo 284 bis al Código Penal Federal. Ojo lo que está diciendo ahí, ¿vale? Y lo pueden buscar ustedes en internet, que dice... ...artículo 284 bis al Código Penal Federal. Y dice, al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. ...presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, en este caso es el expresidente de México, que renunció apenas hace un año, bueno, que se le acabó su sexenio. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes, sabed que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. ...el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta, se reforma el encabezado del capítulo primero del título décimo octavo y se adiciona el artículo 284 bis al Código Penal Federal. Artículo único, se reforma el encabezado del capítulo primero del título décimo octavo y se adiciona al artículo 284 bis al Código Penal Federal para quedar como sigue. ...título décimo octavo. Delitos contra la paz y seguridad de las personas. Capítulo primero. Amenazas y cobranzas extrajudicial y legal. Ojo. Artículos 282 a 284. Artículo 284 bis. Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial y legal. ...se utiliza demás documentos o sellos falsos. La pena y la sanción económica aumentan una mitad. ...si incurre una usurpación de funciones o de presión, se aplican las reglas del concurso de delitos señalados en el Código Penal Federal. ...se entiende por cobranza extrajudicial y legal el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad. ...con independencia del tenedor de los derechos de cobro, al momento de llevar a cabo la cobranza, no se considera como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales ...en contra del deudor, aval obligado solidario a cualquier tercero relacionado a estos cuando éstas sean jurídicamente posibles. ...transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente el de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ...ciudad de México a 26 de abril de 2017, diputada María Guadalupe Murgía Gutiérrez, presidencia San Pedro Escudero, bla, 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 bla... ...y bueno, aquí nota república, el secretario de Gobernación, etcétera, ¿no? ...bueno, aquí nos pone algo que dice... ...en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto de la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México a 21 de junio de 2017, Enrique Peña. ...bueno, lo que nos interesaba leer, pues, era, pues, esta partecita, esto que está marcado, y bueno, pues, ustedes ya vieron que los documentos que se le entregan a una persona son extrajudiciales, no tienen ningún valor legal a menos que tengan, pues, sí, como dice aquí el documento, que tengan, pues, un valor alto en la deuda. ...entonces, eso vendría siendo esto de aquí. ...así que yo les voy a dejar, pues, este artículo, de hecho, vendría siendo esta página, la pueden ustedes buscar como www.dof.gov, nota, detalle del código, pero yo les voy a dejar esto para que ustedes, pues, lo busquen y, pues, no se... ...no se anden con rodeos y no tengan miedo, porque ya les dije que, pues, no, no hay nada que temer, así que espero que si te haya gustado el video, le des me gusta, comentes, ya que igual, pues, también, como te dije, te puedo ayudar. ...y, pues, nada, esto sería todo por el día de hoy, yo soy el señor YouTube, nos estaríamos viendo en un próximo video, hasta la próxima. ...